...muchísimas gracias, vamos a recibir un fuerte aplauso, con mucho cariño, porque ella también con el cariño te apoya de amor, a Tony B. Bautista, la doña revelación, un tema que sin duda les va a encantar, amor eterno. Gracias a todos, agradezco al coronel González Amedra por el alflor que me ha dejado estar aquí con ustedes, interpretarles un par de canciones, también compartir este momento, este gran renaje a todas las madres de la Policía Nacional del Beto. Con mucho cariño para todos ustedes, amo el TEP y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Feliz día, papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Abra, abra, abra! Porque yo, no, no lo estoy confiando. ¿Se ama? ¡Vamos arriba! ¡Y arriba con las madres! ¿Y si rievo? Y en esta fe con los ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!